Bien, tengo mi decisión tomada. ¿Quién ha ganado esta batalla Ricardo? Siento que con lo que viene ahora, este camino que viene, que va a ser muy duro, muy fuerte, necesito voces que me representen, grandes voces como la de ustedes dos. Pero al mismo tiempo necesito voces que se adapten a las circunstancias y que transcriban exactamente lo que uno está intentando decirles. Tengo a la candidata que creo que debe seguir conmigo este camino. Muy bien. Quien se queda conmigo en el Team Montaner es... Te quedas conmigo, Estefanía. Felicitaciones, felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Vaya a saludar a su coach. ¡Uy, uy, uy! ¡Cucha, cocha, cocha! ¡Esta es feo! Bueno, lo tenía que inaugurar esto yo. Lee lo logró. Donde mejor me sentí al principio, aunque no parece, porque siento que descargué toda esa energía que venía acumulando desde hace rato y dije, bueno, ya, comenzó, comenzó la cosa, pero traté de sentirlo. Aunque los chicos no lo notaron tanto, yo traté de eso, de más allá de la voz, de sentir un poco el tema. ¡Gracias! ¡Gracias!